Buenas noches, sí, estamos aquí con Sandra Vázquez en Rosario, a punto de comenzar una nota totalmente espectacular, relacionada con el blues y otras historias más, así que te dejo ya con Sandra Vázquez, en uno, dos, un, tres. Muy bien, aquí Andy Belguich para Conexión Cultura, estamos con la presencia de Sandra Vázquez, muchos la escucharon con León Gieco, en Armónicas, y esta vez viene con su propia banda a tocar hoy jueves 28 de agosto de 2014 en Club de Fan. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me traje la banda y el presentador especialmente de Barcelona vino. ¿De Barcelona? ¿Qué andás haciendo por allá? ¿Eh? Y me fui a buscar un presentador y encontré esto. No había mucho presupuesto. Bueno, y bueno, esto de empezar como solista no está todo solido, ah, toco la banda de León Gieco, no, bueno, pero también cosas que pasaron. Bueno, contame cómo te estuviste preparando para tocar hoy acá en Rosario y qué sigue después de esta fecha. Bueno, lo bueno es que pasamos preparando, o sea, veníamos en el micro y lo bueno es que pudimos pasar los piquetes para llegar. Un día muy difícil hoy, paro de todos los gremios, lugares cerrados. Sí, 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 dos piquetes pasamos. Así que bueno, pero acá estamos. Mañana nos vamos para Venado, Venado Tuerto, que vamos a dar un show a la noche. Ya al día siguiente yo doy una clase y nos vamos de ahí para Arias y ahí vamos a dar un show a la noche también y después ya nos volvemos a Buenos Aires. ¿Estás dando clases de armónica? Sí, sí, de armónica, sí. De armónica. ¿Cómo se comunican con vos para tomar clase? Bueno, ahora estamos yendo, o sea, yo a cada lugar que estoy yendo. ¿Ya tiene un equipo? Claro, lo arman, no, lo gestiona la persona del lugar que me contrata. Entonces, o sea, ellos armaron la clase allá, la verdad. Si no por Facebook también se enteran de un montón de cosas, pero no, cada persona que me contrata arma la movida. Bueno, y además me enteré que ya estás nominada para los premios Gardel por este nuevo material. ¿Cómo la tomaste esa noticia? Me sorprendió bastante, no porque me pareciera que el material no era para eso, sino porque, o sea, no lo esperaba. Esperaba quizás un reconocimiento a la producción del DVD, o sea, porque, no sé, suena bárbaro y se ve bárbaro y está buenísimo. Bueno, pero, bueno, me sorprendió que fuera una nominación o mejor álbum nuevo de rock. ¿Cómo te llegó? O sea, te llamaron, o viste, encontraste un sobre debajo de la puerta y dijiste, nominada a premio Gardel. Y dice, ¿What's up? ¿Cómo llegó eso? Te cuento la verdad. Bueno, recibí un mail que me decía, bueno, primero una amiga me dijo, anotate, anotate, y yo digo, ¿cómo anotate? Yo no entendía, nunca estuve en los premios. Y me dice, sí, anotate, anotate, esto va para los premios Gardel. Bueno, listo, me dice, vos andá y anotate en todo lo que veas que entra. Todos los concursos, todo. Sí, en lo del premio Gardel vos tenés varias categorías. Entonces me dice, vos en todo lo que veas te anotás. Bueno, yo fui, miré... Y metal también. No, bueno, dentro de lo que se puede, obvio. Entonces fui y lo anoté, mejor tapa, mejor álbum de rock, mejor producción de DVD, no sé, mejor DVD en vivo. Bueno, y entonces me llegó un mail diciéndome que iban a hacer un evento, o sea, para anunciar a los que estaban nominados. Entonces yo en mi cabecita loca imaginé que, o sea, todos los que se habían anotado iban a ir. Y entonces llego, bueno, no salgo ni a palos, pero seguro que hay catering. Entonces voy, me tomo una birra, me tomo algo y chau. Tengo algo más para contar, una historia más para contar y me vuelvo para casa. Y me traigo una servilleta. Claro, claro, claro. Me traigo una bata, viste, como en los ateles. Y entonces, bueno, nada, no le conté a nadie. No le dije a los músicos, a nadie, a mis viejos, a nadie que iba, viste. ¿Ah, te guardaste un secreto? No, pero porque yo no esperaba nada. Entonces digo, si yo les digo, creo expectativa. Entonces después cuando salga todos me van a preguntar, ¿y perdiste? Y sí, perdí. Entonces mejor es llamar y decir, che, loco, ¿saben qué? Sí, pero no cualquiera sale nominado al premio Gardel. Pero yo no estaba nominada todavía. A mí me mandaron una invitación para un evento donde iban a decir los que estaban nominados. Para mí era una más del montón. Bueno, entonces voy al lugar que se hacía en el Samsung Studio. Y ya el número no me cerraba, viste, porque era para 170 personas. Y yo digo, tampoco se anotaron. Buah, fui, viste. Y cuando llego y empecé a mirar así, miraba los redes. Y era toda gente famosa. Y yo digo, che, los perejiles como yo, ¿dónde están? No sé, no hay ninguno acá. ¿Qué onda? ¿Es que los gestionan estos galetes? Claro, ¿qué onda? ¿Dónde están todos los bolos como yo que van a perder? ¿Entendés? Bueno, cuestión, me agarré una birra, me comí una empanada y esperé. Te trae, como que te trae suerte la moral baja. La baja que usted estimaba, no voy a ganar a mirar, no voy a perder. ¡Oh, nominado! ¡Oh, ganó! No digo que no quiero decir nada. No tenía expectativas así, traté de no pensar. Te discusión a esa forma. Sí, sí, fui despreocupadamente. Vos tuviste mucho tiempo tocando con la banda de León Gieco, ahora estás desprendiendo una carrera solista, bueno, ya desde hace mucho tiempo. Y te hace la pregunta que el pueblo quiere saber, que es, ¿qué se siente trabajar con León Gieco, no? Porque todos conocemos a la figura del músico, el artista. Vos conocés el costado de la persona, León Gieco. ¿Cómo es él? Bueno, yo a León lo conozco desde el 2001, cuando lo conocí, te voy a contar cómo lo conocí. Lo conocí en una casa de música, cuando yo probaba armónicas, ¿entendés? Y justo entró el chabón de casualidad y me escuchó. Y entonces cuando yo terminé de probar las armónicas, que estaba viendo a ver cuál me llevaba, él se acercó a mí y nos pusimos a charlar, ¿viste? Me pidió un teléfono y un día me llamó a casa, a los tres meses me llamó a casa para ir a tocar. Y te digo, ¿y dónde? Y de la casa de armónica no pudo vender nada. Dijo, toma esto, ya está. No, no, me la cobro, me la cobro, me la cobro. Me la vendió igual, no te preocupes. Así conocí a León y, bueno, nada. Y un día estaba en casa y me sonó el timbre y atiendo y era, me dice León Gieco, ¿viste? Entonces bajo. Y me dijiste, sí, sí, dale. Es muy temprano para cargar. ¿Quién es? Dale, ¿quién sos? Marito, sos vos, me estás haciendo a ver. Eso le dije el día que me llamó a mi casa para invitarme a tocar. Porque yo ya, digo, pasaron tres meses y yo digo, ya fue, no me invita nunca más. Y aparte yo pensé que le di el teléfono de mi celular, ¿entendés? Y me llamó a casa, el de línea. Entonces le digo, no, vos no sos León. Sí soy León. Le digo, no, si vos sos León yo soy Claudia. Cantame algo, a ver. Le dije, si vos sos León yo soy Claudia Schiffer, le digo, ¿entendés? Yo pensaba que eran los pibes, mis amigos, que me estaban barreando, ¿viste? Hasta que en un momento dudé, digo, mejor se la sigo, porque ya veo, prefiero, ¿entendés? Comerme el paquete que me está vendiendo mi amigo antes de errarle y que sea León. Y entonces la seguí, ¿viste? Y al rato León me estaba invitando a tocar y me dice tal tema, ¿entendés? Y entonces le digo, le digo, no, no, no sabía cuál era el tema y me lo empieza a cantar por teléfono. Cuando me lo empieza a cantar digo, es León, ya está. Una situación muy polar hoy. Muy rara, muy rara, muy rara, muy rara. Así que bueno, nada. Presentame acá a los músicos que te acompañan. Sí, te voy a presentar. Ahora, lo tenemos acá a Fer Couto, que es el guitarrista, a Tincho, Tincho Rock, se hace llamar este personaje. Así te encontré en Facebook. Sí, sí, vos lo buscás por Tincho Rock, que es el pianista que hoy debuta con nosotros. Y lo tengo acá, Kuki Errante, que está en bajo y coros. Y por allá está Albatero, que no sabemos dónde está, pero bueno, Hueso Casanova. Es parecido a Miguel Cantillo, lo voy a tocar en Albatería. Y no, no, y Albatero de... Con 20 años. ¿De Marti? Ah, Charly Alvaro. Ah, es que van a estar de verdad. Si no, si no, puede hacer de... Bueno, a ver, vamos a escuchar un poco la declaración acá de los integrantes. Empezando por el guitarrista. ¿Qué puedo olvidar? A mí no me dejan hablar. ¿Cómo se hace esta noche? Esta era noche, tocando acá para el público rosarino. Estoy realmente contento. Nunca toqué en Rosario. Es la primera vez que vengo por acá a tocar. Así que realmente es un flash. Estoy... Vayan pasando el orden. Realmente feliz. Me encanta tocar con esta banda, además. Te sentís cómodo. Sí, sin ninguna duda. Sí. Hay buenas químicas. Importante. Sí, sí, sí. Desde el comienzo me sentís cómodo. ¿Y cuánto se está...? Yo intento hacer relativamente poco. ¿Cuánto se que estoy, Sandra, acá en esta banda? ¿Cuánto se me aguantás a mí? ¿Sais meses? Ponéle. Sí, unos seis meses. Bueno, es un tipo medio año. Sí, digamos. Sí. En realidad es poco igual. Además tuve que elaborar como un perro para ponerme los temas. Sandra nos tiene cagando a todos. No, no me había respuesta. Sí, yo lo he pedido. ¿Cuál chico sí? Látigo, látigo. Viste, por no dejarme hablar. ¿Qué vas a hacer? Acá parece buena. Estás despedido. Es buena, es buena. No, no, sí que es buena. Es buena. Pero, ¿viste? Es más o menos. Tiene su cosa. Acá, muchachos, ¿cuánto se que está la banda? ¿Hablando en horas? ¿Te puedo hablar en horas yo? ¿En seis meses o tengo seis horas? ¿En ensayo tengo seis horas? ¿En serio no llegaste? No, este es mi primer show. ¿Te das el pasaje de vuelta? No, no. ¿Eh? Tincho debuta hoy. Tincho debuta. ¿Verdad? 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 Gracias, gracias. Con Tincho. ¿Ya era hora? Ya era hora. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Me bañé! ¿Hace baño? Ponéle. Sí, no. No, la verdad que estoy hace nada. Hoy es mi primer show con Sandra y los muchachos, la verdad que está buenísimo. Son, tiene una química tremenda. Sobre todo Fer, que es el... Lo quiero, ya, lo quiero. De una manera que no... Inoxidable. No, no es conmigo. No, 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 no. Debuto con la banda, pero el sentimiento... Sí, sí. La amor fraternal dentro de la banda. Pero bueno, esto ha comenzado de una manera y va a terminar de otra. Te lo he dicho. No, la verdad que todo... Estoy muy agradecido por Sandra por haberme llamado. Estoy nominado. A lo mejor que Sandra Vázquez hoy debuto, a ver si ganó. Así que nada, estoy feliz. La verdad, estoy feliz. Bueno, vamos a pasar por la decisión del jurado después. Sí, sí, sí. Aquí... Bueno, ¿qué tal? Nombre completo, número de calzado, todo el... Bueno, soy Kuki Errante, bajista de la banda. La verdad que, bueno, contento de tocar en Rosario. Había venido una vez, pero con otro proyecto. Y bueno, volver y que nos reciban así también acá en Club de Fan. Así que... Bueno, hace un par de años que tocamos. Sí. Como así, de la primera formación. Y bueno, todo esto que se está dando, la verdad que es una maravilla poder tocar tres días en tres lugares diferentes y girar y tocar para diferentes públicos. Y la verdad que está genial. Y bueno, lo de los premios Gardel realmente es... Bueno, un laburo que Sandra hizo así a pulmón y remándola a morir, autogestionado. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero está grabado en La Trastienda, con invitados de lujo, ahora ya te voy a contar. En donde también pudimos compartir el escenario con Leo Gieco. Así que... Bueno, feliz de poder llevarlo a diferentes lugares del país. Y bueno, ojalá que disfruten la noche de hoy. La verdad que contento. Muy bien. A ver, contame un poco de los artistas invitados que han trabajado en este material. Bueno, está León, está Ricardo Sánchez. Perdón, ¿viene León? ¿Cómo que no vienen? Entonces, ¿para qué nos llamar? Nada, pues. Si no viene León, corten, corten. No tenemos a León esta noche, pero tenemos a Pancho Cheve. Pancho Cheve, está hasta abajo. Gran personaje de Rosario. Esa merita que me... Esa merita que te quedes. Ya se tomó todo el vino que te digo para los... Sí, sí, sí. No sé qué va a hacer. Ahí te va por tú. Sí, sí, sí. Se pone complicado. Qué bueno. ¿Volviste? Ya terminaste el vino. Bueno, nada. Tenemos a Ricardo Tapia en el DGD, a Ciro Fogliata, a Nico Rafeta, que Nico Rafeta estuvo como parte de la banda estable. Después tenemos a Daniel Raffo. Bueno, se pueden ver bailarines, o sea, Marcel Mosqueira dibujando, intervenciones actorales, o sea, está bueno. Es multimedia. O sea, es un show bien pensado. Es visual también. No solamente lo musical, sino también pensado. Por eso dice el material en DVD y en CD, porque es para disfrutarlo también, para verlo, ¿no? En los shows, ¿la gente puede tener acceso al DVD, al CD, o lo tienen que ir a buscar a una disquería? No, no. De hecho, en la disquería no está, porque eso es independiente, así que únicamente lo tengo yo para vender. Es un proyecto financiado. Totalmente, lo financió la gente. Así que, bueno, nada, por ejemplo, hoy traje un montón, tengo la varija llena de DVD para vender. Así que, si la gente quiere comprarlo, puede venir a buscarlo. ¿Qué tal están con... Sí, porque no se consiguen a otro lado. Así que, por el momento, o sea, me los tienen que comprar a mí. O por internet. La otra es... Sí. Y se lo tengo que mandar por correo. Sí, que lo hago, que lo hago. No, me mandaron a mirar esa por correo. ¿No es a mirar esa? Y se llama y se queja, y dice, llegó podrida, pero me la tení que guardar con algo de refrigerio, imagínate, para que sea bueno hacer el buen. No, pero la gente está loco. Nada puede ser. No puede estar pasando. No, si estas cosas en los correos, eh, es loco, viste, pero eso se... Bueno, qué lindo, va a estar tocando con Pancho en esta noche, y decime, sale un próximo disco, están en eso, están... Sí, está la idea, o sea, sí, sí, está bueno. Bueno, lo que tenemos ahora, próximo, que me está apuntando acá muy bien, Kuki, es, estamos empezando a filmar el videoclip, del tema difusión del DVD, que es María del Campo, que tiene una característica, que es como eso también lo financió el público, todos los que financiaron eso, salen de extras, o sea, que tenemos 150 extras, que son los que financiaron el DVD, así que van a salir ahí en María del Campo, eso estamos filmándolo, ahora, y bueno, y sí, sale material nuevo en cualquier momento, o sea, con algún productor copado, y algo bien hecho, sí. Bien, algo para tocar, para cerrar con un acústico, tenemos preparador. Vamos a ver qué podemos hacer. No, claro. Hay una armónica, una guitarra ahí, con un ampli pequeño, esos son los instrumentos que tenemos, ¿Tenemos un presentador o qué? Y tenemos un... el bajo va a ser artesanal, yo le dejo esto en mano de acá a mi colega de Barcelona, ¿no? Sí, hombre, sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a hacer una versión del señor Charlie García, un intérprete argentino, y... ¿Está ahí no humor? Siempre está el éxito. ¿Qué tal, Charlie? Ey, no humor, no humor. No humor. No humor. Se fue y se las tomó, dijo eso y se las tomó. Y no me dijo qué tema iban a tocar, recién. De mí, de mí, vamos a hacer. De mí, de Charlie. De mí. Ah, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo hace para escuchar detrás de la puerta? Increíble. Sí, lo oído de Charlie. Sí, lo oído de Mozart. Las manos de Perúes, lo oído de Mozart. Vamos, vamos, ¿Arrancamos? Dale. De mí. Charlie García, por Sandra Vázquez, compañía. No se olvides de mí, porque sé que no puedo olvidar. Cuando me miras a los ojos, y mi mirada se lo trocar, no se hace lo que a mí, porque sé que no puedo las más. No creas que soy loca, que soy una manera de actuar. No creas que soy sola, estoy muy ligada con todo lo demás. No te olvides de mí, no... No crees que soltó la escritura. No te olvides de mí, después de mí, Un ponmeje de hecho de کرлы, marcar, grabar. No me pico cerrado yori. No, no se olvides de la esbyada. No te olvides de mi, tomejo que soy cordal. No me pico cerrado. No te olvides de mi… Me pico cerrada, No crees que es un rosa, es solo una manera de fraude. No crees que es un rosa, es solo un rosa, es solo un rosa. No crees que es un rosa, es solo un rosa, es solo un rosa. No crees que es un rosa, es solo un rosa. No crees que es un rosa, es solo un rosa. No crees que es un rosa, es solo un rosa. No crees que es un rosa, es solo un rosa. Sandra Vázquez y su banda Y dejo el cierre a cargo de Sentador Sí, nos fuimos Ha estado muy bueno ¿Me gustó? Hasta la próxima